Unidad, sí. Ir todos detrás de la bandera electoral del PP, no. Así de claro se lo digo en el primer minuto de mi intervención. Que están ustedes en una clara estrategia electoral lo demuestra que ayer el coordinador de la presidencia ponía en Twitter, después de una larguísima jornada laboral. ¿Le suena? Llegamos a casa todo preparado para la campaña, 25 días para el cambio, ZP a controlar nubes a León y Rubalcaba al paro. Y yo le pregunto, ¿y los 80 parados que ayer ingresaron en las listas del césped? Bandera electoral, sí, señor Monago, señor presidente ausente. Bandera electoral, sí. Ustedes han hecho del Eje 16 una bandera electoral. Y se han ido a hacer fotos, como decía un periodista, hasta con el conserje del Ministerio de Economía de Portugal. Y le tuvieron que decir, no, que ese no es dirigente, que ese es conserje. Muchas fotos, muchos abrazos se tiraron al presidente de la República portuguesa en las flores de papel de Campo Mayor, que casi lo caen por hacerse la foto. Pero nada de resultados, nada de resultados. Y, para colmo de la unidad, reprueban en el Consejo de Gobierno al ministro de Fomento de España. Porque, según el señor Monago, que debe ser un líder de mucho peso político, el mayor argumento que salió de su boca, como si fuera un líder de la cala y borroca de Euskadi, nos han traicionado, nos han robado, nos han apuñalado. Y no sabe el señor Monago, el señor presidente de la Junta ausente, que la mano que movió el cuchillo, que le cuchilló por la espalda, es la derecha portuguesa que hoy gobierna en el país amigo. Porque se hicieron muchas fotos, pero no les dijeron que ellos tenían dos intereses, uno que coincidía con el nuestro y otro que coincidía con la línea que va desde Lisboa hasta Valladolid. Y ustedes le mintieron a la ciudadanía extremeña diciendo que en Portugal les habían entendido mucho más que en España. Si en Portugal, o ustedes no saben portugués, o el portuñol que ustedes hablaban, los de Portugal no le entendieron nada. Por tanto, en las formas, cero, señor consejero. El Gobierno de la Junta de Extremadura, cero patateros. Han reprobado al señor ministro de Fomento. Y el señor Rajoy, que ha dicho lo mismo, ¿cuándo lo van a reprobar? ¿En el consejo de este viernes, señor consejero? ¿Van a fomentar la unidad reprobando al señor Rajoy? No le pedimos que lo repruebe. Pero lo que le pedimos es que pongan los intereses generales de Extremadura por delante de los intereses electorales del Partido Popular. Segunda cuestión. Analicemos qué es lo que tiene el corredor ferroviario que ha aprobado la Unión Europea y lo que tenía el Eje 16. Teníamos dos intereses generales en el Eje 16. Conexión con Sines, con el puerto de Sines, y salida al centro de Europa de nuestras mercancías por una vía electrificada de ancho europeo y con todas las características técnicas de las redes avanzadas. ¿Lo hemos perdido? No. ¿Saldrán nuestras mercancías? Sí. ¿Hacia Sines? Sí. Siempre y cuando Portugal siga haciendo la línea entre Badajoz y Sines. Primera cuestión que deberían ustedes empezar a reflexionar. Y segunda cuestión. ¿Saldrán nuestras mercancías? ¿Las frutas de Extremadura saldrán hacia el centro de Europa? Sí o no. ¿En el mismo plazo que las murcianas? Sí o no. Sí. Porque saldrán por la vía de la alta velocidad, que es mixta mercancía, viajeros, hasta Madrid. Igual que llegaba hasta Madrid el Eje 16. Y desde allí podrán ir por donde quieran las operadoras privadas al centro de Europa. Luego, ustedes han faltado a la verdad a la sociedad extremeña, haciendo un análisis electoral de lo que la Unión Europea decidió el otro día. Y deberían ser más rigurosos porque son el Gobierno de la Junta de Extremadura. Y nos merecemos un Gobierno que haga análisis serio. No un Gobierno de fotos, abrazos, vinos, rosas y celebraciones. No son la oposición de la oposición de la oposición, como el señor presidente se empeña en demostrarnos todos los días. Usted ya no es el portavoz de la oposición de fomento. Usted es el consejero de la Junta de Extremadura y, por tanto, es el responsable de todo lo que suceda en Extremadura a partir de ahora.